Entonces, nuestro interés es justamente ese, hacer accesible el Internet y por lo tanto el conocimiento a más número de gentes. Ahora, en la última vez que vino el equipo de Telmex, vamos a incorporar cinco nuevos lugares públicos con Internet gratuito. Entre ellos, el Parque Tangamanga II, La Alameda Juan Sarabia, Plaza de Armas, Barrio de Santiago y San Juan de Dios. Esos se agregan a los que ya existían. Bueno, estos son cinco nuevos lugares públicos en donde vamos a tener acceso a Internet para los jóvenes, para todo el mundo, que este será uno de los temas. Pero además, esto va a un lado por el papel social. Ustedes saben que Telmex tiene una fundación Telmex que apoya temas educativos, que apoya estudiantes.